¡Suscríbete al canal! 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 No tengo plata Acá hay una SKL, una SKL 17, verde, es que llevo la escopeta tío, porque es lo que lo ha matado a este, lo que si Necesitamos placas, porque por lo demás tío ¿Has pillado ahí algo? Si, no habia placas, pero bueno, habia un fusil de estos warrippers Pero bueno tío, se lo hemos jugado porque eran ellos los que querían... ¿Has pillado casos? Ha caído la escopeta Hay que rifles El gas se esta acercando Uno, otro para ver Ahí en la caja, caja, caja Ahí en la caja Oh, la placa, gracias Vale, dale Viene un coche, cuidado ¿Se va? Ha parado, va a parar, va a parar No, si Vente, 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 vente Pero agachate, cochas Se han bajado los coches Si llego antes Ya ¿Estas jugando a tu PC o la X? Empece Vente, estamos dentro, ojo a cualquier movimiento No es por la, pero para que voy a jugar a la X Pues del Tardón No, 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 no. As as alentá tu en la puerta He versatile yo la puerta Te quedo en la puerta abierta Joder, dos helicópteros Y están disparando Pero no aquí Habrán visto a los otros Te lo he botado No, no te lo he botado, no hay botado Cierro la gala, cierro el aire Vamos en la zona, sí El costo no se ha ido, eh Las cosas de los otros Nosotros nos vamos a ir también Los otros, digo Ah, no lo sé Llevas una escopeta de esta de Nerf, tío No, 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 no es súper No me otra vez, no me otra vez No, no me otra vez No me otra vez No me otra vez No te lo he quedado Dale caña ¡Papárate con esto! ¿Vale? Vale, oye, ¿por qué ahora? Bueno, me iba la... ¿A alguien? ¿Esta no lo veis también? Pero no vamos a mover el coche, no vamos. Porque vamos a ver dónde se cierra primero. Si lo robamos, tenemos que poner antes de donde vamos. ¿Qué no sabemos dónde se va a cerrar? Hombre, supongo que para el centro. ¿No? ¿Por qué ha sido aquí, por ejemplo? Voy allí. Hay un montón de edificios. ¿A vos ahí? ¡Esta es la! ¡Ese coño! Yo conduciré. Yo también voy. Venga, ahí voy. Una entrega de armamento viene de camino. ¡Coño! 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 Joder, 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 hasta luego. ¡Adiós, adiós que hay! Sí, sí. ¡Case en camino! La zona segura se ha trasladado. ¡Azul ya! ¡Venga! ¡A ¡Atrapella! ¡Venga! 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 Joder El conductor Me pase, eh Ya todo suelo, apoya Este es lo que te ha visto Vale Disculpa, digo yo Vale A ti te caes, peña eso junto, eh No sabes que esta la tu hace, ¿no? Es que te pagas un bien encajado Ya me voy perdiendo las casas Acuérdame la EP7 y munición Si hubiésemos una caja abierta Estaría Pobre la gana, sabes quien la hija pasó antes Oh, creo No Hay quien fuera Vale, si Se está acercando Bien Bien, estamos dentro Ojo a cualquier movimiento A ver A ver A ver que miren Que fue la mierda de la torre Que fue la torre, que fue la torre esta que no se que coñones Vale, ahí lo tiraste, deja, ahí lo tiraste No, no, no No, no, no No, no, no Cuídalo Cuídalo Contacto Voy allí Me disparo Me disparo, me dispara, ¿sabes? Me disparo, me disparo Se ha cojolado eh Le he faticado ¿Para donde vas, amigo? ¿Para arriba o para abajo? ¡Joder! ¡A tomar por culo, gilipollas! ¡Oh! ¡Toma! Y se me ha grabado ¡Joy! Te amo, ordenador ¡Hala! ¡Hoy! ¡Que no me ha matado! Es que olvidas lo último ¿Lo has tirado o lo has matado? No, no, lo he matado Me ha salido el equipo eliminado o no sé qué ¡Ya se encamina! No, me lo he metido en la gaveta que está tirando como... ¡Jajajajaja! Estamos dentro de las colas, ¿sí que? Vale, hay gente aquí al lado, ¿eh? Voy por aquí ¡Vivo, vivo, vivo, viva! ¡Vivo, vivo, vivo, viva! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oye, agáxate! ¡Uf! ¡Hay gente completa, ¿eh? Ya... He dado a uno, pero no lo he tirado yo ¿Pero has dado? ¡Coño, coño! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Ignorate, es lo último! ¡No, pero la han tirado a otros! Yo estaba disparando a alguien primero por el oeste ¡Coño! 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 ¡Arián, yo me lo he dejado! ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no sé cómo no lo he tirado! ¡Mierda! ¡Lo veo! ¡Araguien del otro texado! Del texado lejano, ¿eh? ¡Mierda! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Me están dando! ¡Me caes! ¡Aaah! 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 ¡Detendré la hemorragia! ¡Tienes que por la puta de atrás, tira, ¿eh? ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Bien! ¡Estamos dentro! ¡Ojo a cualquier movimiento! ¡Joder, sin placa ni nada! ¡Ya! ¿Estás dentro? ¡Cuidadito que... ¿Estás dentro? ¡Sí! ¡Fuego enemigo! ¿Estás fuera? ¡No, no! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! Lo que pasa es que me he quedado por otra puerta ¿De la puerta aquí estás tuya? ¡Ya! Al que le quita las placas, está por aquí, ¿eh? ¡Tengo nada! ¡Le oigo, le oigo! Y yo también ¡Sube, sube, sube! ¡Sube de aquí! ¡No! ¡Vale, marca un punto de despliegue para tu equipo! ¡Le he pegado un tiazo, tío! ¡Joder! Me ha matado, ¿eh? Me voy a gulag Del todo ¿Y dónde se ha metido? Eh... No sé, estaba en la escalera Estaba en el piso de arriba del todo ¡Tu compañero está ahí! ¡Venga, tío! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! Perdón Ah, te pego a ti también Desgraciado, toma, toma, toma Me pide la piel ¡No! 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 Te damos la bienvenida al gulag Si sobrevives, obtendrás la... ¡Va a empezar una lucha! ¡¿Cómo que fue el enemigo?! ¡Pero! ¡Atención! A tu compañero le han dado una buena Y vuelve a la base Solo quedas tú en tu equipo Termina el trabajo Si ganas esta lucha ¡Volverás a la primera línea! Pero si pierdes... ¡La base ha terminado aquí! ¡No! ¡Volverás a la base! ¡Volverás a la base! ¡Volverás a la base! ¡Pero muero! ¡Volverás a la base! ¡Todo bien! ¡Todo bien! No hay guante más de lo que yo. Juan. Abandonamos a la gente. Sí. A ver, a ver. ¿Se va a guardar tostés esto? A ver. Ya ves. Ay, además creo que se te oye y todo. Sí, sí, se te oye. Qué bueno. ¿Qué dices? Hostia, puta. Guadal en la galería. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. A mí me encanta. Lo puedo subir directamente a YouTube o a Google Fotos. O a Weibo, menos de mis cojoneses. Qué bueno. Luego te lo paso. Hostia. Me encanta jugar. Me encanta jugar el Elos de la Loro. A ver, para tratar de hacer esta gente. A ver, un segundo. Un segundo. A ver, esto como era. ¿Era así? Era así, ¿verdad? Sí. Un segundo. Recibececando. Un segundo. purposes recommend. Ya está. Yo sé que esa gente te convidia. Eso es de alguna manera. No, está durante todo el día. л Borderlands. ¡Ah! ¡Mego! Luego te lo paso, luego te lo cuento Eh... Que venga otra vez, ¿no? Tenés cuidadito con ese... Sí, 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 sí No llega nada aquí, que estamos en el público, por si acaso Ya, 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 ya No me pones ahí un... No me pones ahí un... No me pones una misión o un desafío De matar a un tirado con disparo a la cabeza, ¿no? Hijo de puta, mierda del juego No joder el teclador, tío Bueno, espérate que mejor he pillado el teclado Me hecha añigar Que ya lo tengo decidido, ¿cuál es? A ver, que te pase ya que... Es el día Igual que la silla, pero bueno Vamos a perder un poco de tiempo Hay ciertas cosas que ven antes Hay ciertas cosas que ven antes Sí, que se pase la condenación, por ejemplo Si, que se pase la condenación Es el primero La condenación de los de ayer de España La condenación de los de ayer de España La condenación La condenación La condenación Te cagando Preparaos, nos desplegaremos pronto A ver, también uno para jornadas Tampoco WTF ¿Dónde lo llevo yo? A perceive por configuration Oye ya geri viernes, ahora pongo a matar Ha'm hele matado a dos millas galachtas Tienes que primo va a matar a un tío Fin del calentamiento, es hora de entrar en acción Juan del Royal, atención, el gas se acerca, y hasta la zona segura Zona de lanzamiento marcada, ¡empecemos! Hasta luego Mi intención es que te he dejado ¡Coño, te he matado! ¿Qué haces, Mario? ¿Por qué te han matado? Porque ella pula demasiado para caída Espera, espera, te ha pegatrices Me muero Ya, bueno, está en ello la cosa Jajaja, está en ello la cosa Si por otra vez me va a caído así, me vuelo a salir Ahí llegué ¡Madre mía! Vale, ya te tengo ¡Hasta trabajar! ¡Madre mía! ¡Me paga! ¡No me has caído antes, ¿no? ¡No me has caído antes, no! ¡No me has caído antes, no! ¡Vale! ¡Madre mía! La próxima vez que... ¿Qué es la fe? ¡No me has caído antes! Joder ¿Llevas arma? Sí, llevo la AMG ¡Para allá! ¡Joder! ¡Hombre, piso! ¡Tengo que bajar la pata! ¡Hombre, piso! ¡Tengo que bajar la pata! ¡Hombre, piso! ¡En la escalera de la izquierda! ¡Me estás mirando! ¡Vale! ¡Marca un punto de despliegue para tu equipo! ¡Hombre, piso! ¡Eso ha sido como yo! ¡Se ha desviado! ¡Se ha desviado! ¡Hombre, piso! ¡Hombre, piso! ¡Hombre, piso! ¡Hombre, piso! ¡Hombre, piso! ¡Hombre, piso! ¡Nos pasos! ¡La victoria descansa sobre tus hombros! ¡Termina la misión! ¡No sé que maravilla! ¡Bueno, vamos a salir adelante conك. ¡Vamos! ¡Cuántos pisos tiene esto, tío?! ¡11! ¡11! ¡11! ¡Por ahí! ¡Joder! ¡Osté, porque ahí se trata de la luz! ¡Como se ha muriado, mía! A mí no me ha cagado el edificio y veo como si estuviese en medio del sol, ¿sabes? ¡Ah, tuve un poco! ¡Esta está en la... ¡A la guerra, a la escalera, coño! ¡A la guerra, a la escalera, a la escalera, a la escalera, a la escalera! ¡A la escalera! ¡Qué mierda, arruin la pocha hasta allá! ¡Aaah, lo poco culo! ¡Hay que ir a lo rápido! ¡Je! Estoy buscando dinero, eh La caja es una caja La caja es una caja, pero yo no La verdad que estoy en la zona Pues eso Ahí va A ver Si, está bastante fuera de la zona Si, pues no se ha de ahí Para aquí, te deje ir Ya ha de ahí el vehículo Ya ha de ahí el vehículo Ya ha de ahí el vehículo ¡Alto! ¡Eh! El vehículo se ha quedado No 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 se ha quedado Si ganas esta lucha Volverás a la primera línea Pero si pierdes Habrás terminado A la mierda Te toca a soldado Revienta a ese gilipollas Volverás a la primera ¿Qué no? Lo he O Ha 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 Alfa ya, mal, la alfa Alfa ya Ahí el deje Se ha quedado Alfa, pero no se ha quedado Alfa 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 Hay una puerta que ha reventado, como siempre. Ahí está. No, pero hay un tío. Joder, joder. Pero mátala con poco, con poco. Ahí, buena. ¿Dónde yo no tengo? Hay que mirar otra caja. Hay otra caja por ahí. Ahí, completamente ahí. Me faltan 100 dólares, tío. Bueno, no te aquello. Una entrega de armamento viene de camino. Ya está. Márcame un punto de... De... A ver, tío. No sé si vas a llegar, eh. El gas se está acercando. Trasladando zona segura. Madre mía, Mario. Aquí hay un protector si queréis suministros. Los dineros. Venga, cierro la puerta. Voy a ir ahora. Voy a ir a... A esta caja aquí. Voy a moverme. Más que nada, a ver si pillo algo. Vale. 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 El que me ha matado ya ha dejado cosas. Por si quiere... A esa la voy. Pero voy por... Joder, tío. Voy a caer. Voy a caer. Voy a hacer a ti. Igual como si está volando desde cuando para... Para escribir al... El... Tele. Igual se le está yendo la pedola al... Al... Al juego. Al juego. Al juego. Al juego. Te le hemos quedado. Eh? Os quitan toda esa placa. Un flago tirador o algo. No se van a ganar el disparo, eh? Oh. La caja. La caja. La caja. La caja. La caja. Wow. Cuantas cosas en la caja. Si señor. Madre mía. Madre puta mía de la caja. Bueno. No me han disparado, tío. Ya le he visto. Márcalo. Está detrás de una, tío. Márcalo. 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 Me han disparado. Joder. Venga. Se está en camino. No, no lo puedo marcar porque... ¿Cómo me ha visto, tío? ¿Cómo se había visto? ¿Con el alto? ¿Me puedes marcarlo? Si. Ah, vale. La veo. ¡Contacto! ¡Fuego enemigo! Bien. Me tiene negado. Ojo a cualquier movimiento. Recibido. Luego está mal. Es que mira más malas, tío, la de la uno. De verdad. Pues tiene la mía, eh. Ha aportado con la mía. Sí, ¿no? Me han dado. Sí. Me está disparando a mí ahora, eh. Mira la pantalla. ¡Toma! ¡Buena! ¡Baja, baja! ¡Rígame, eh! ¡Rígame, eh! Detendré la hemorragia. Me ha tirado con la cabeza y me ha quedado, tío. Me ha dado frente a mí y todo. Ya, 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 ya. ¿Cómo tiene que haber sido? A mí que ha dejado. Vale. Me voy a poner placas. Yo no tengo, así que... Pero es que me ha dejado lojo. Lojo, 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 lojo. Siento. Me ha tirado un arma y me ha dejado la pistola. Era rico, tío. ¡Hostia! Está para acá esto. Era rico. Ay, pero ¿cuántas placas tenía? ¿Cuántas tenía? Pues mira, me he rellenado el este y todavía me quedan dos. Pues si metías una, para tener... por menos toque. ¿Vale? No, no, no. Cóngate un tipo de sobra. Vale. Pero déjame una. Vale. Qué tonto es. Si estaba cubierto no se ha puesto ninguna, tío. No, no sé. Yo le he dado un par de veces, tío. Igual que ya han matado... El gas avanza. Nueva zona segura localizada. ¿Qué nueva zona segura, gilipollas? Bueno, hemos venido el del gulag. Hemos notado a este. Está mal, tío. Joder. Has entrado tú por la ventana, ¿verdad? Vale. Es en 1900. Espérate, voy a comprar algo, tío. Uh, munición. Un poco mal. Es que hay una caja. La caja, la caja. Bueno. Es que no es un drago, ¿no? Ojo, es un rifle así raro. Tiene la culata de la 1, ¿no? Será una SKS. Sí, no se le ha parecido. ¿Has entrado tú? Sí, vale. Sí. ¿Puedes nadar? Voy a comprar ahí también agua. Estáis perdiendo terreno. Vale. Voy a pillar... Comparador. Bien. Estamos dentro. Ojo a cualquier movimiento Yo he comprado un ataque preciso de esos Uy, aquí en la caja, tío, estaba la tienda Bueno, entro Vale, munición este otro Ah, espera, ahí está la T Para decir, guay, es verdad Que la acabo de dar sin querer Vamos a ver dónde se atira o qué Sí Madre mía, tú ¿Te has pedido? No, no, atención, atención Voy a moverme Aquí, o sea, avisar de que te vas a poner aquí Sí Bien El tío, luego dirá Chris que estamos aquí siempre Camperos No, sí, te lo diga, me da igual Ella y tú, os metéis conmigo No sé si nos está viendo el mismo nombre A me, ¿no? A me No me está viendo ni el tato Cosa que me da igual Claro Aaaa Eh, un estirulante Me he cogido ¿Cómo va la zona? El gas avanza El gas avanza El gas avanza Nueva zona segura localizada ¿Muchos? Queda cual, yo soy tío, vivos Nos hemos cargado cuatro Joder, pues voy a fiestas De pagar esta tele, ¿eh? Sí, en la casa enfrente De la que venimos nosotros hay uno De hecho, tiene que estar los padres O sea, la familia de Punisher ahí ¿De esta casa? Piso... Voy por aquí Sí, piso arriba Piso arriba no ha aparecido el aire Me estoy apuntando por la otra ¿Qué filas tú arriba? Estoy mirando la casa de Fender Si se suma aquí por la ventana esa le pongo un tiro, o sea Mira, está afuera, está a la izquierda, en la caseta azul La caseta azul Se ha bajado para abajo Se ha bajado para abajo la colina ¿Los vamos o qué? Pero creo que iba despacio Sí Hay un pin ahí que lo está flipando El gas se está acercando ¿Voy tras tuya? Vale, he ido por aquí despacito ¿Por qué está en esta casa, eh? No, todo lo está aquí al lado, eh? Vale Aquí hay una placa Arriba no está Arriba no está Espera Espera Vale, yo espero que ha entrado por aquí Ya ha pasado Aquí ha dejado un Skull Lo voy a cambiar Le llevo el Skull mejor Vale No, 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 no No, 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 no Hay un coche que te acaba de pasar por la derecha Me ha metido la zona Ah, me puedo llevar el Skull A ver si ya no me... Voy hacia a ti ¡Que mierdas! ¡Que mierdas! ¡Cocha! Ya está, ya está ¡Code! La figura está rara en la que... ¡Code! ¡Code! ¡Hostia! ¡Que mierda! ¡Pure! ¡Que ha llegado! El fracaso es ursario, maestro ¡Lo he visto! ¡Hijo de puta! ¡Ohhh! Bueno, no ha estado mal, ¿no? Hemos salido, o sea, hemos estado los dos en el culo Hemos salido mal y vivido O sea No ha estado nada, nada, nada mal Madre mía La tensión, ¿eh? La tensión Otra Hombre, la última Hombre, la última La penúltima, siempre la penúltima Bueno, la penúltima, digo, para dejar de grabar, no de... Vale, yo voy a seguir Penúltima No de... Gracias por ver el video. ¿Has desbloqueado la mierda? ¿Has desbloqueado algo? Claro, es que siempre lo mismo tío. ¿Has desbloqueado la mierda? ¡Ah, compañero! A ver... ¡Hostias! Bueno, cacho... ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Madre mía, ¿cómo estoy? ¡Voy a moverme! ¡Au! ¡Au! ¡Fin del calentamiento! ¡Es hora de entrar en acción! Madre mía, qué malo soy. Me cago en mi puta vida. Me cago en mi puta vida. Me cago en mi puta vida. Hashtag, me cago en mi puta vida. No, no, no. ¡Vas del Royal! ¡No, me voy a caer ese hombre! ¡Atención! El gas se acerca. ¡Dirigíos a la zona segura! ¡Claro! ¿Por qué no es el EFE, tío? Zona de lanzamiento marcada. ¡Empecemos! Lumber. ¡Vamos! 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 ¡Coronagros! ¡Eh! ¡Coronagros! Lumber. Lumber... Lumber... A donde sea, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale equipo! ¡Manos a la obra! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Nooo! ¡Toma! ¡Fu... ¡Joder, puta! Voy por aquí Joder puta Ahí está Creo que hay otro, eh Joder, chaval Pero se ha puesto apriendo un momento Eh, pero hemos salido, eh Voy a moverme Voy allí Joder, dice, está marcando él Es la boca del mapa, rollo Zona marcada, amor, ignorad eso Hay alguien más, ¿verdad? Sí ¿Lo has visto? Sí Le ha batido Déjamelo bien ¿Dónde está? Ahí está Se ha tirado Por la otra escalera Mierda Joder Ahí, 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 ahí Venga Está, está Ahí, ahí, ahí Mira que Joder Rebe, ve, ve Rebe, ve No La mía, joder 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 Hemos caído Nos ha caído Nos ha caído Todavía Joder Joder Ahora estás en el gulag Lucha para poder desplegarte Joder Joder Allá vamos Mientras esperas Puedes burlarte de esos vengados Aparte, si tienes algo a mano para lanzarles No dudes en abrirles la cabeza Joder La lucha ha comenzado La lucha ha comenzado Joder Párate para luchar Es tu turno Buena Bueno Si ganas esta lucha Volverás a la primera línea Pero si pierdes Habrás terminado Te toca, soldado Revienta ese gilipollas Vuelves a la primera línea Toma Buena Zona marcará Voy Vale, te va a acabar Vale Vale Me cago en la leche No hay nada No hay nada Vamos, hay dos Hay dos que están aquí además ¿Puedes salir fuera? Eso es No Eso es Vale Estáis perdiendo Pero bueno Tío Están arriba una vez Están abajo Va, me voy Vete, vete ¡Vete! ¡Ajulven! P*** de mierda Pero volveremos para terminar el trabajo No hay nada en el aire 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 No hay nada en el aire